y una vez más luego de dos años ¿en serio? soy malo en esto ¿para qué siquiera me molesta en seguir con estas series? si el episodio 1 nos muestra un poco de cómo funciona la temática del show el episodio 2 nos muestra más de cómo funcionan las dinámicas tanto de los villanos como del mundo normal de Yui en el abismo del mal pre-sumo se nos presenta de manera más directa a Grosser y el secuaz de la vez pasada el lobo guerrero sin embargo, como típica historia de estas se nos presenta también a los otros secuaces de Grosser Virus, Frizi y Jaggi ahora mismo nos concentraremos en Virus pues es quien termina teniendo los reflectores de este episodio un nuevo día en la escuela y todos parecen algo nerviosos por el cumpleaños de la mejor amiga de Yui Haruna y el hecho de que Yui no ha respondido a la invitación de esta seguida por este chico Takeshi que parece actuar de manera algo tímida ante Haruna es un curioso revés de este tipo de historias no es nuestra protagonista quien busca a un chico lindo desde el principio sino su mejor amiga de la forma en que parecen hablar entre ellos es claro que hay algo encendiéndose entre Haruna y Takeshi sin embargo Yui y Takeshi sí son amigos de la infancia gracias por no perseguir un estereotípico amor de la infancia y ella lo reprende por no haberle respondido a Haruna aún o sea Yui tiene la excusa de ser totalmente inútil por lo que Haruna debió verlo venir pero nadie más tiene esa excusa en la noche todos parecen enviarse mails entre ellos pero algo extraño ocurre con todas las cartas Boba ¿Quién va a querer ir a tu ridícula fiesta infantil? Más vale que sepas que yo no ¡Ay! ¡Pero qué malo! Ah, el 2002 cuando uno podía mandar una animación entera con voz y todo por la internet Y.R. aparece diciendo que estaba encargándose de unos asuntos y le dice a Yui que puede utilizar el dispositivo de transformación en la pantalla para entrar a la red com Esa es una muy buena pregunta porque ella solo entra y sale como si nada y ya tiene el brazalete en el mundo real Hasta el día de hoy me pregunto ¿Cómo rayos logró hacer eso? Volviendo a la analogía del 2002 vemos como quieren hacernos creer que necesitas un cartero virtual para mandar los mails de computadora a computadora por la internet Bueno, la red com Y es aquí donde vemos la actuación de virus al corromper a los programas y por tanto todo el correo incluyendo las respuestas que vimos antes Por si no lo sabías Haruna te odia con todo su corazón Piensa que eres el más odioso del mundo y está feliz de que hayas decidido no ir a su fiesta Solo te invito por compromiso ¡Qué horror! Al día siguiente todos se odian sin siquiera intentar hablar del por qué Porque... Drama Yui se entera del problema luego de que Takeshi le da en la cabeza con una pelota En medio de la clase cuando la maestra virtual le está preguntando algo difícil Yui termina teniendo que entrar a la red com sin consideración por parte de IR del momento y lugar y termina investigando el asunto en la red del correo del país Se transforma en corrector para encarar cualquier problema que esté causando esto pero descubre que sus poderes tienen un cierto alcance a pesar de que eso no fue un problema en el episodio pasado pero... Detalles, detalles Logran derrotar a Virus quien a pesar de no dar mucha batalla sí se saca puntos por ser el primero en esta serie de usar un maldito sable de luz Genial Yui regresa responde la pregunta de su maestra y todos terminan yendo a la fiesta de Haruna El fin De vuelta este episodio existe más que nada para establecer más sobre el mundo alrededor de Yui En contraste al episodio 1 que nos mostraba más de cómo funciona el mundo en ese tiempo Nos enteramos más sobre las dinámicas entre Yui y sus amigas las posibles aficiones de Yui que sus amigas dicen que ella espera ser tanto cantante como dibujante probablemente idol y mangaka respectivamente en el original e incluso vemos un poco del talento de Yui en acción durante las transiciones para comerciales del show futuramente llamado la sección graciosa por el doblaje Si esto fue uno de mis primeros pasos para ser artista no sabría decirles pero sí se siente como una inspiración con solo verla No nos enteramos de mucho sobre los otros villanos en este episodio más allá de Virus e incluso eso es muy poco considerando lo poco que sale Tendremos más información sobre los otros en el futuro pero eso ya es otro cuento Más allá de eso espero poder llegar al episodio 3 antes del 2023 Por ahora mi nombre es Private Eye y que no se les olvide nos vemos la próxima ¡Gracias!